Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice haya el conjunto solución y allí tenemos dos inequaciones de primer grado bien en este caso para hallar el conjunto solución lo que debemos hacer es primero resolver las inequaciones y luego plantear el conjunto solución copiamos la primera a menos 6 menor a 12 aquí lo que hacemos ambos lados añadimos 6 si en ambos lados añadimos 6 con lo cual logramos eliminar menos 6 con más 6 se eliminan y nos queda que a es menor a 18 bien ya tenemos la solución pero ahora hay que escribir el conjunto solución c.s conjunto solución cuál sería c.s sería de allí debemos colocar los valores que puede tomar a en este caso colocamos llaves a ver a ver si la computadora tiene la opción aquí está no cuando los corchetes están abiertos hacia afuera significa que es un intervalo abierto en este caso a es menor a 18 o sea que a está entre menos infinito punto y coma 18 entonces ese sería el conjunto solución como a es menor a 18 entonces a puede tomar valores desde el menos infinito hasta el 18 hasta el 18 no hasta antes del 18 por eso que está abierto no tomamos el 18 bien vamos a colocar de otro color para mostrar que esa es la respuesta ya está vayamos a la siguiente vayamos a la letra b qué es lo que nos dice la letra b por ejemplo la letra b nos dice a 2 x más 3 menor a 17 igual ambos lados los reducimos en 3 no en ambos lados restamos 3 con lo cual logramos eliminar el más 3 y menos 3 se va y aquí nos queda 17 menos 3 que es 14 ahora ambos lados los dividimos entre 2 y aquí también entre 2 no afecta porque 2 es positivo 2 x entre 2 es x 14 entre 2 es 7 bien y ahora lo que nos falta es describir el conjunto solución igual que en el anterior decimos conjunto solución al ser solamente menor significa que es un intervalo abierto y sería desde menos infinito hasta antes de 7 no ese sería el conjunto solución en este caso abierto en menos infinito hasta abierto en 7 o sea tomar cualquier valor por debajo de 7 desde los menos infinitos hasta el 7 pero abierto o sea sin tomar el 7 bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chao chao